La Mujer Soltera Yo te lo diga, no me vio enamorar pero lo he vestido y me quiego que al otro día nos íbamos a olvidar que no nos íbamos a llamar Yo te lo diga, no me vio enamorar pero lo he vestido y me quiego que al otro día nos íbamos a olvidar que no nos íbamos a llamar Eso es como hizo, fue lo que pasó sin propio aviso esa gente no dio ni el piso mi abuela me llama y sé que quiere prender la flama que quiere tenerme en su cama Odio mi cama, ésta es la culpa, el tiqui guama Quiero hacer un fin de semana, ya no me llames Niño, que complame, yo no soy el papi Pero el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer, oye que hasta el amanecer Ay, por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer, oye que hasta el amanecer Y por si acaso, baby, no te vuelvo a ver ¡Vamos a ir, una guía, mi linda! Y por si acaso, baby, no te vuelvo a ver ¡Vamos a ir, una guía, mi linda! ¡Vamos a ir, una guía, mi linda, nos íbamos a la guía, muña y nos íbamos a la guía ¡Vamos a ir, una guía, mi linda, nos íbamos a la guía! ¡Vamos a ir, una guía, mi linda! Gracias.